Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy voy a reseñar el jefe de jefes, el clásico de clásicos, Resident Evil 1 de 1996. ¿Qué puedo decir gente de este juegazo? Básicamente es la obra que hizo que Capcom cobrara relevancia a la industria del videojuego. Esta es la obra que los catapultó básicamente. No es que no tuvieran éxito con Megaman, pero es que si hubo una obra que los catapultó fue esta. Resident Evil 1, este juego específicamente de la Playstation con todas sus ports que ha tenido y Director's Cut, le ha generado a Capcom solo este juego, ¿verdad? Le ha generado a Capcom ganancias de 336 millones de dólares, ya ajustando la inflación obviamente. Tienes que imaginar cuánta plata un solo Resident Evil le dio más de 336 millones de dólares a Capcom. Como juego, ¿verdad? Se han de imaginar en figuras, publicidad, se han de imaginar ustedes en cuántas otras cosas le ha generado dinero a Capcom esto. O sea, es un chorral de dinero casi, no ajusta la vida para sentarte a contarlo, ¿entendés? Solo este juego, ¿verdad? No hablemos de los siguientes Resident que vendrían. Entonces Capcom, al ver la mina de oro que tenía en sus manos, diría sacar más, obviamente. Y es hoy la saga que hoy todo mundo ama. Yo hasta cierto punto me alegro que le sacaran más, naturalmente, genera dinero. Y aquí estaría yo, ¿no? Un humilde fan de esta franquicia. O sea, de esas sagas que tiene un fanbase tan gigante. De esas franquicias de videojuegos que tiene un fanbase gigante como Resident Evil. Tiene un fanbase que ya tiene sus décadas, de hecho, militándole a esta franquicia. Y aquí estoy yo. O sea, amo Resident Evil. Amo el primer juego, amo el segundo, amo el tercero. Son clásicos para la posteridad, ¿sí? Y qué mejor forma de conmemorar esto que hablando del primero, el original. Después hablaré del remake, obviamente, que el remake es otra... Qué pedazo de joya, qué pedazo de joya de juego. Pero vamos a hablar del primero, ¿no? Resident Evil 1. ¿Qué lo hace especial? ¿Por qué gusta tanto? ¿Por qué lo rememoramos? ¿Por qué siempre hay que echarse... que hay que descargarlo... ...legalmente, legalmente o como quieras descargarlo? Echarte unas partidas y recordar lo mágico que es. No que fue, que es. Porque todavía es mágico. Ya está viejito, desde el año 96, pero no le quita... No le quita lo... no le quita lo bello que es. No le quita. Volvió a jugarlo para rememorar, ¿verdad? Y debo decir que, a mi gusto, no ha perdido magia este juego. Tiene magia. Bueno, volvemos, ¿no? La historia de Chris Redfield y Valentine en la mansión. Que es una mansión que se volvería icónica dentro de la saga de zombies. Y que básicamente sería la obra que popularizaría de nuevo. Que le daría un respiro al género de zombies. De hecho, a eso hay que agradecerse a la Resident Evil de toda la vida. Fue la obra que repopularizó nuevamente el género zombie. Fue la obra que lo catapultó. Fue la obra que dio oxígeno, ¿sí? Y Dios sabe qué otra obra tendrá que venir para que oxigene otra vez los zombies. Porque ahorita está bien bajo la temática zombie. O explotada de una manera bien cutre. ¿Sí? Desde hace rato, de hecho. Necesitamos una obra más que venga a oxigenar eso. A saber quién será el elegido, ¿no? Progresión Evil 1, ¿no? Que este equipo, ¿no? Que se te queda atrafado en la mansión. Jugamos con Chris, con Jill. Depende de ti, con quién juegues. De los dos. Y harán un par de cosas diferentes. Chris se caracteriza por tener más resistencia a las mordidas. Jill por tener más... Utilizar llaves y ganzúas que te permitan abrir puertas. Cada personaje femenino masculino tiene habilidades dependiendo de, ¿me entienden? De su variación o lo que es dedicada en el equipo. Entonces, depende de cómo quieras jugar o qué tanto favoritismo le tengas a cada persona. En mi caso le tengo mucho favoritismo a Jill. Jill es mi personaje. Chris, si bien no es de mis protagonistas favoritos, tampoco lo odio. Para nada. Y de hecho, el tipo llega a ser muy agradable. Entonces, disfruto naturalmente más a Jill. Pero Chris, siempre que me puedo echar una partida, digo, hey, recordemos un poco de lo que hacía Chris, ¿sí? En esta mansión, ¿no? Resolvemos puzles para llegar a cada cosa. Y debo decir que otro aspecto que me encanta de este juego es que tiene un diseño bastante orgánico. ¿Sí? Con sus puzles. Donde está ubicada cada cosa en la mansión. Debo decir que tiene un buen diseño de niveles. Es completamente elogiable lo que hace Resident Evil 1 con su diseño de niveles. Que se siente tan orgánico, tan bien realizado, que debo decir que esto es una gran aventura. Una gran aventura del survival horror. Gráficamente, lo único poligonal que podríamos decir son algunas llaves, algunas cositas pequeñas. Y los diseños de los propios personajes. Y ahí la mayoría del escenario es naturalmente pre-renderizado, ¿sí? Lo cual limita por cuestiones de que la cámara, la cámara se pone en ciertos ángulos, ¿no? Y te mueves y te desplazas de cierta forma. Los controles de tanque clásicos de la saga. Yo estos controles jamás los tildaría como algo negativo. Porque era parte de esa época. Era parte de... De hecho, por muchos años esto fue una identidad dentro de Resident Evil. Y debo decir que yo lo disfruto. Le tengo práctica. El que ya es veterano jugando Resident Evil ya sabe que esto no es criticable de ninguna forma. Es totalmente divertido y la pasa bien. Siempre, ¿no? El autoapuntado rápido, ¿no? Que destruyes y matas a los zombies. Dependiendo de los niveles de dificultad, ¿verdad? Resistirá más, obviamente. Pero ya solo en modo normal te das cuenta que el juego no te regala nada. La dificultad de Resident Evil es bastante fuerte. No diría que es pesada o insuposible. No. Pero el juego no perdona los errores. El juego demanda que te aprendas muchos escenarios. Que te aprendas ciertos mapas. Que te aprendas lo que vas a hacer en el siguiente acertijo. Las lecturas que hiciste en un blog de nota. Cuidado. Que es importante. Porque el juego castiga esa imprudencia de parte del jugador. El juego no perdona. Luego tenemos los robins, ¿no? Las tintas para guardar. Que siempre me ha encantado Resident Evil. O sea, qué detallazo. La máquina de escribir, ¿no? Para guardar el juego. Esos detalles siempre me han encantado en estas sagas. Puta genialidad. La música para guardar, ¿no? Unas canciones. Tiene tonadas muy, muy bonitas este juego. Me gusta la banda sonora. Muy, muy memorable. O sea, tiene soundtracks tan puntuales. Dependiendo de qué escenario. Que se te quedan grabados de por vida. O sea, eso solo refleja cierta maestría por parte del creador. No es que hizo las mejores piezas de la saga. No es que hizo la mejor banda sonora de los videojuegos. Pero hizo algo tan puntual. Tan adecuado para el género en el que se desenvuelve. Que le quedó de puta maravilla. Debo decir que me gusta la banda sonora de Resident Evil 1. Es icónica. Tenemos a todos estos personajes, ¿no? Como Wesker. A esta altura de explicar quién es Wesker. Tampoco que te risa, ¿no? Ya vemos todo lo que hizo. Lo que no hizo. Donde estuvo y donde no estuvo. Pero siempre es elocuente verlo en su primer juego. En su primera misión, ¿no? Y Wesker haciéndose todo el pendejo. No sé nada. Y yo no estuve ahí. Y siempre es gracioso ver. De hecho, es el sujeto con las gafas negras en medio de la noche. O sea, nadie sospecha nada. O sea, es jocoso. Debo decir que es jocoso ver este tipo de cosas. Pero lo hace de Resident Evil tan icónico, en cierta medida. Tan extraño. Que es disfrutable. Otra situación jocosa y divertida son los diálogos en este juego. Que son horribles. En serio, son horribles los diálogos. Creo que ese sería el aspecto más, más criticable que tendría el juego. Las actuaciones de Bob, horrible. ¿Quién no recuerda el Jill Sandwich? ¿Quién no recuerda eso? O sea, Santu Dios. O sea, las conversaciones con Barry Burton y Jill Sandwich. Qué pena. O sea, las... En la escena final con el Tyrant. Cuando Chris se echa a reír. Ja, ja, ja. Wesker, you're so pitiful. Y Wesker dijo, Chris, detente. Ya para. O sea, Dios mío. Diálogos que... Diálogos que, tío, me libra. O sea, son cosas que dan un cringe. Pero exponencial. O sea, de lo más alto. Hoy en día, muchos fans, y me incluyen. No vemos esto ya como solo un defecto en sí. Sino que ya nos da risa. Y nos los tomamos como algo de su tiempo. Y que, bueno. No arruina la experiencia del juego. Pero, puta, en serio. No le pusieron esfuerzo de detalle. O sea, vale más que en los siguientes juegos de Resident Evil. Ya en el 2, el 3 y lo siguiente. Hubo un gran esfuerzo ya. Por cambiar eso. O sea, al menos puedo decir. Que los creadores aprendieron su lección con este juego. Aprendieron de los errores, vaya. En cuanto al tema de los jefes. Tenemos al tiburón gigante. La culebra gigante. O sea, todo es gigante. ¿Sí? Debo decir que si bien eso te podrá... La primera vez que estas cosas aparecieron. En su día fue bastante innovador. Sí gustó mucho. Pero la saga repetiría mucho esto de hacer monstruos gigantes. Sí, son bio-weapons. Bio-armas. No, yo entiendo ese concepto muy bien. Pero, uy. Se siente como que los creadores como que les faltara más imaginación. O sea, en su día esto se vio muy bien. No lo niego. El Tyran. O sea, los perros, ¿no? Las plantas, zombies, toda esa mierda. Pero la saga abusó tanto de estas ideas. Las quemó, básicamente las quemó. Las arruinó. Que cuando ve yo monstruos gigantes. Voy a hacer Resident Evil 0. Resident Evil 0 pecó mucho de eso. De repetir monstruos gigantes. Oh, el murciélago gigante. Oh, wow. Por Dios. Basta. El cien pies gigante. No, párale. No, no, no. Párale, párale. O sea, de hecho. Ya hablaré de Resident Evil 0. Es otro juego que tengo pendiente. Ya daré mis experiencias. Pero hablando de la primera entrega. Debo decir que. Es un alto recomendado. En serio. Es un pulgar arriba de lo grande. Estamos hablando de un clásico. Un impulsador. Un fenómeno cultural. La obra que impulsaría y salvaría al género zombie. Gracias Shinji Mikami. En serio, viejo. Gracias. Gracias. Qué parida. Qué locura la que te lanzaste. Todo fan de la saga. Tiene que haberse jugado el uno. Sí o sí. Tienes que jugarte este juego. Es un clásico inmortal. Es diversión garantizada. Te la vas a pasar bien. Te lo juro. Debo decir que. Banda sonora conseguida. El gameplay de su tiempo está bien. Los acertijos son bastante retadores. Las bioarmas están entretenidas. En su tiempo fue un gran. Llamó mucho la atención. Los escenarios están bien construidos. Todo se siente muy natural. El laxo y el crecimiento de las cosas. Debo darle bastante mérito a eso. A los programadores. Se la pensaron bien. Tanto en el escenario de Jill. Como en el de Chris. Varían un par de cosas. Dependiendo de qué. Dependiendo del mismo protagonista. Pero en general. El producto está bien conseguido. Debo decir que. Resident Evil 1. Sigue siendo un clásico. Profundamente disfrutable. Sigue siendo una de las grandes joyas. De su tiempo. Fenómeno cultural impulsador. Y si bien tiene defectos. Como esas voces de voz. Bizarras. Debo decir que. Se disfruta. Yo me la pasé bien. Lo jugué de nuevo. Me la pasé bien. Señores. Insisto. Me repito. No quiero. No quiero sonar agotador. Pero. Ustedes tienen que jugar. A Resident Evil 1. Si no lo has jugado. Si dices. Ay Dios. Que gráficas tan viejas. Eso no da miedo. Viejo. Juégalo. Dale una oportunidad. Dale viaje a esta aventura. Y si todavía. Te da como hay. Repeluz. Está bien. Juégate el remake. Pero. Tiene su magia. Jugar el primer juego. Es un. Es un clásico eterno. Una de las grandes joyas. De la Playstation 1. Definitivamente. Que pedazo de juego. Y naturalmente. Voy a hablar de Resident Evil 2. El original. El remake. Y el 3 también. Que. Se. Naturalmente. Ya hablé del remake. De Resident Evil 3. Y lo que está mal con eso. Pero hablaré del Resident Evil 3. Que hay que hablarlo. Hay que. Hay que. Hay que vertir opiniones. Y experiencias. De lo que se vivió. Con estos juegos. Yo siento que. Cada fan. Que jugó estas obras. En su tiempo. O en su día. Tenemos una bonita historia. Con Resident Evil. Con Silent Hill. Con Crash Bandicoot. Con muchas obras. De hace mucho tiempo. De hace más de dos décadas. Tenemos pequeñas historias. Por contar. Yo aquí. Te estoy contando. Experiencias recientes. Que lo volví a jugar. Pero también te estoy compartiendo. Cosas de mi pasado. Lo que vi. Lo que sentí. Lo que experimenté. O sea. Es una saga inmortal. Debes entender. Que en su día. Cuando esto salió. Capcom nunca. Jamás se habría imaginado. Que esta sería. Su franquicia estrella. La que le ha dado. Cientos de millones de dólares. Yo no solo estoy hablando. De ventas de juegos. Viejo. Estoy hablando de merchandising. Estoy hablando de ropa. Estoy hablando. Que Resident Evil. Por si solo es una marca. La franquicia. De videojuegos. Que no sé. Si esto es bueno o malo. Que en la franquicia. De videojuegos. Que tuvo un live action. Y ha sido el live action. Más exitoso. De hecho. La franquicia. De Mila Jovovich. De Paul Anderson. Le generó esta saga. 1200 millones de dólares. Mucho. Mucha plata. Viejo. Con un presupuesto. De 300 millones. O sea. Las seis películas. En total. Costaron 300 millones de dólares. Las seis películas. Y recaudaron 1200 millones. Viejo. Si es una gran ganancia. Bastante plata. ¿Si? Capcom mejor. O sea. Capcom se baña. Los laureles. Pero también tienen que impedir. Que la. Que cuando hagan la yanchon. Por favor. Que no caigan en manos de pendejos. Si. Y debo decir. Que bueno. Para bien. Fantástico. Que esta obra. Revive el género zombie. Para mal. Que luego Capcom empezó. A entregar la saga. A cualquier pendejito. Y le sacaron unas estupideces. Y unas cosas tan insanas. Y ofensivas. Que los fans mejor. O nos lo tomamos con ironía. O nos vamos a emputar. Y vamos a quemar algo. Entonces. ¿Qué quieren que les diga? Resident Evil. Resident Evil. Este. Uno. Un clásico. Imperdible. Todo fan de haberlo jugado. Debo decir. Que es técnico corazón. Le gano un gran cariño y respeto. Que mi favorito sea el dos. Pero el uno sigue teniendo un gran cariño y respeto. Escenas icónicas. Momentos icónicos. Diálogos tontos de su tiempo. Noventero en cierta medida. Pero gracias a esta obra. El survival horror. Alcanzó un estatus increíble. Alcanzó un estatus. Que antes era como. Así cositas como de nicho. Ahora ya no. Era algo masivo. Era algo de miles. De millones de personas. De hecho. Generaban. Joder. La época en que los survival horror. Generaban ganancias. Descomunales. En la industria. Sí. Que todo el mundo quería aventurarse a esto. Y ahora el survival horror. Ahora es en indie. En un mundo indie pequeño. Y ya no es tan masivo como antes. Claro. Resident Evil vende millones. Y todo lo que quieras. Pero. Entre Resident Evil 8. El más reciente. Y esto. Es hablar de dos mundos ya. No es lo mismo. Así de que. Altamente recomendable. Lo dejo hasta aquí. Y pasen. Buen día. La verdad. Lo dejo hasta aquí. Lo dejo hasta aquí.